Con un valor en el mercado de un millón de euros, Christian Benavente será el futbolista más caro de la temporada 2022 de la Liga 1. Pese a que lleva un año sin jugar, el chaval se sumará al plantel de Alianza Lima, teniendo estatus de gran estrella. La ficha del mediocampista de 27 años, según información de Transfermarket, cayó considerablemente en el 2021 debido a su larga inactividad. En enero del año pasado, cuando estaba cedido al Royal Charleroi de Bélgica, su pase costaba 2.8 millones, pero su lesión y la posterior decisión del Piramids de no considerarlo para esta temporada hicieron que se desvalorice. Con contrato vigente hasta junio, el chaval optó por desvincularse del club egipcio para buscar nuevos horizontes y así llegó a un acuerdo con Alianza, tal como informaron varios medios peruanos. En su mejor momento en el 2019 estuvo cotizado en 6 millones, cifra que pagó el Piramids al Charleroi en una gran apuesta que finalmente no le dio los réditos esperados al cuadro africano. Aunque mucho tiempo antes de lo esperado, el nacido en Madrid, cumplirá su deseo de jugar en el campeonato peruano. Su falta de ritmo competitivo no fue un impedimento para que los blanquiazules confíen en él y sigan considerándolo un gran mediocampista, que incluso podría volver a ser convocado a la selección peruana. Antes de continuar, ¿te gustaría saber por qué razón a la selección peruana le faltó la experiencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán para ganar los tres puntos ante Ecuador en el Estadio Nacional? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. Con apenas 7 partidos disputados y sin goles convertidos el año pasado, Bena inicia una nueva experiencia y tendrá la posibilidad de mostrarse también en la Copa Libertadores, siendo esta una de sus principales razones para aceptar la propuesta de los victorianos. En la Liga 1 será la estrella a seguir, todos los ojos estarán puestos sobre él, ya que su paso en las canteras del Real Madrid siempre lo coloca en un nivel superior al de cualquier jugador peruano. Con un valor de un millón de euros, el chaval será el futbolista más valioso y destronará a Christopher González. El pase del volante de Sporting Cristal y de la selección peruana está tasado en 800 mil euros. Los que completan el top de más caro son el mediocampista Alexis Arias de Melgar con 725 mil, el delantero Alex Valera de Universitario con 700 mil, el lateral Gilmar Lora de Cristal también con 700 mil, el extremo celeste Alejandro Horber con 675 mil, el zaguero Renzo Garcés de Lavallejo con 675 mil, el ecuatoriano John Arbaez de Manucci con 650 mil, el central Gianfranco Chávez de Cristal con 650 mil y con 600 mil están los blanqueazules Jairo Concha, Ángelo Campos y Ricardo Lagos. El chaval que cuenta con 19 partidos internacionales y dos conquistas con la blanquirroja será la gran vedette del campeonato peruano. Los hinchas victorianos cuentan las horas para verlo jugar al lado de Hernán Barcos, Jefferson Farfán y Concha en la ofensiva más poderosa del torneo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Cristian Benavente será la gran figura de la Liga 1 defendiendo los colores de Alianza Lima? Te leemos en los comentarios, dale like y siguen para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas si Raúl Ruidías es una mejor opción que Santiago Ormeño en el ataque de la selección peruana para los próximos partidos de las eliminatorias. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.